Yo tengo una teoría. Hola Luis Ángel, bienvenido. ¿Vieron lo de que se vieron bueno, se vieron objetos voladores no identificados en Estados Unidos y en México? O sea, en Tijuana se vio uno que dicen que era algo que estaba sobre su mismo eje y que estaba girando ahí mismo, pero estático sobre su mismo eje. ¿Se vieron avistaciones?